Hola que tal amigos, les habla Juan Carlos Aguilera, directo desde la sazón de Guadalajara. Hoy vamos a hacer lasaña, en mi país se le dice el pasticho. Vamos a cortar el puerro, yo lo utilizo esto como para una bandeja de este tipo, así que vamos a cortar este brujo, todo completo. Vamos a cortar los dedos. Saludamos aquí a todos los amigos que me han visitado, me dicen, pero Juan, la copia de abajo no está tu video, para que aparte de los demás. Un saludo aquí a mis amigos de la Universidad, a mis amigos Gil, Gilberto, Rosa, Raquel, Tanita, toditos, 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 que están presentes en el grupo de la Universidad. Se los saluda con mucho amor. Y nos vamos a la olla. Recalentamos la olla. Yo utilizo la tequila, margarina, por lo menos para esta cantidad. Un, dos, una, dos. Vamos. Vale. Ya está. Tuvimos la llama a ocho. Muevemos un poco. Y esperándome que se derrita. Y después mi hija Mariana, ella ya engranada. Ella también le gusta la cocina como a su padre. Y los gatos saben cazar los ratones. Y, me encanta, le damos un mereto. Para que se incorpore bien. La mantequilla, la margarina, el ajo, porro y la cebolla. Le damos un poco de sal al gusto. No se me vaya a pasar el sal. Por eso la salud hay que cuidarla. Bueno, continuamos. Ya tenemos la cebolla como cristalina. Vale. Se lo está pegando un poquito. Esto no es malo. Vean. Esto no es malo porque esto le da sabor. Ahora le pegamos un poco con la leche. Y ahora sí podemos colocar ya nuestra harina. Una taza aproximadamente de harina para esta cantidad. Y lo que queremos es que se caliente un poquito. Se dore un poquito la harina. Se composa. Vale. Y se quede así como. Veanlo bien. Tipo granulado. Y así se va cociendo ella. Y se va enterando. Con la cebolla y el ajo porro. Ok. Continuamos entonces. Tenemos ya esta parte donde se enteran todos estos vegetales. Con la harina. Que está un poco cocida. Le agregamos un poco de leche. Esta leche entera. Esta es desglatada. Esta es desglatada. Y desglatada. Y ahí una leche entera. Ya regresamos. Vamos. Se nos está pegando esto. Porque alguien la mano. Le agregamos la leche. Le pegamos un poco. Lo que se repare. Lo que se repare. Ay que riso. Que riso. Y separamos un poco. Y le agregamos. Y le agregamos toda la leche. Les cuento que también tenemos una olla al lado. Regalentando el agua. Ya está calienta. Vamos a bajar un poco la llama. Le colocamos la sal. Si, también. Movemos bien nuestra leche. Con. Los vegetales y la harina. Que se vaya. Usando allí. Traten de raspar la olla abajo. Para que no se pegue. Y que. Suelten ese sabor. Que está. Pegadito. Gravilizadito. Del ajo porro. De la cebolla. Y eso es lo que le va a dar una sustancia. Como decía mi padre. La fulsa. Milamino del calcio. Eso lo decía él. Agregamos. Más leche. Más leche. Lo que le he tapado. 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 Pero esto es bueno. Desnatada. Por lo tanto la se desnatada. Como agua. Normalmente utilizo. Dos litros de leche. Para esta preparación. Entonces. Vamos a usar. Un litro y medio. Ehh. Porque. La gente no me consiguió. Leche entera. Y no me gusta. No me gusta. No me gusta. Es lo que hay. Pero bueno. Lo que tenemos en la mano. Con esta cobre entera. No se puede estar siguiendo mucho. Así que estamos haciendo las cosas. Ya ustedes saben. Que consiguen leche entera. Cuando se nos aparece la cosa. Y preparan. A su gusto. Esta leche entera. Claro. Con la receta mía. Ehh. Bueno. Aquí que hay maíz. Para darle sabor. A mis hijas. A mi primera les encanta. El maíz. En la mechatera. Deja de verlo. Que tu quieras. Aquí. Le gusta. El maíz. El millo. Como le dice. Tenemos el agua precalentando. Para la pasta. Que más. Repasamos. 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 Esto tenemos que esperar que se espese. Vale. Y ya le sigo. Dándole. Un poco más. Mientras yo. Déjenme que yo termine esto. No se espese más. Bueno. Ya. Como verán. Ya ha pesado un poco. Mira. Estoy poniendo consistencia. La magia de la televisión. Hizo todo esto posible. Y la cámara. La cámara oculta. Y también. Vamos a aprovechar este espacio. Para saludar. A mis compañeros de trabajo. De Jarroz Café. Que les quieren mucho. Y se les extraña. Esta cuarentena. Extraña los gritos. De Corina. Haz esto. No haz esto. A otro. Bueno. En fin. A todos. Se les quiere. Y se les extraña un montón. Bueno. Vamos a esperar. Que. Una de las pruebas. Que tengo yo. Que veo. Cuando mi. Mi. Mechamel. Está lista. Ajá. Es que. Vean para acá. Empieza a burbujear. Así como. Que se fuera un volcán. Cuando. Casi. Todo esto. Por la mitad. Imagina. Un poco. La llama. Es una especie de abajo. Empieza. Pum. Pum. Le ponemos. Le colocamos. La. Nueve moscada. Yo le dije. Los nombres. Los ingredientes. Anteriormente. Porque. Se los mostré. Pero. Es que. Nueve moscada. No. La que viene. Ya. En polvo. Ustedes. Yo. Colocarla. Rallarla. Al instante. Eh. La mitad de esto. Es un afrodisiaco. Señores. Nueve moscada. Para el que no lo sabía. Nueve moscada. Yo. Cubro. La parte. Es completica. Mucho. Nueve moscada. El sabor. Que le da. A nuestras comidas. Tata. Tata. Mira. Y me rayó. El guante. El corte. Bueno. Ya le colocamos. Una nueve moscada. Y se me ha olvidado decirle. Que pude destapar. La pastillita de sabor. Y también se lo colocamos aquí. Cuando estaba sufriendo la cebolla. Con harina. Y el ajo. Ojo robolla. Entonces. Ya esto está. Casi está. La otra. Otra comprobación. Que les voy a dar el dato. Para que sepan que ya está lista la bechamel. no importa, estamos en directo, lo lavamos, es que usted saca la chupaleta y le hace el calvinito, cuando se hace el calvinito limpio, es porque ya esta lista la dechamel, lo apagamos aquí, lo colocamos en un ladito, ok, déjeme que yo cocine todo esto y las láminas, las coloco aquí en un paño húmedo, vale, para que no se pelle, y cuando estemos ya listos para el barco, continuamos con la sazón de guanga, directo de las palmas de Gran Canaria, un saludo a toda mi gente de Venezuela, un saludo a los compañeros de trabajo de Arroz Café, a la gente directiva, a todos los que nos ven, los que nos visiten en nuestra página, por favor denle like si les gusta, es mi nuevo, mi nuevo canal de YouTube, o de las redes sociales, y las cantidades de este pastiche, no se las dije, pero va a estar aquí debajo, todas las cantidades de esta recena, entonces, ya tenemos casi listo, ah, coto, a mi esposito tenía razón, esta es directa al horno, sin hervir, no se rompe, no se pega, directa al horno, unos 7 minutos, y ya, deja el huevo, no al horno, chanfre, se me chispo, tío, bueno, terminamos con la pasta, la apagamos acá, y ahora viene lo más importante, que es el armado, ya que queremos, previamente hechos de artes, o lo puedes cocinar al mismo día, la salsa, vamos a ver, mira, esta la hizo mi esposita, yo después les muestro como hago yo la mía, la vamos a utilizar la piso X, este, 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 este guante, y vamos a ir armando la, la tabla, la mesa, para armar el pastiche, ya regresamos, y continuamos queridos amigos, vamos a, al armado del pastiche, ok, primero, colocamos una capita, de bechamel, de esta manera, para comenzamos a armar el pastiche, prendan, enciendan su horno, a 280, a 180, a 200 grados, ok, pues parcellemos por aquí, bien, bien uniforme, para que no quede ningún huequito sin bechamel, mira, fíjense que no se me pegó en la olla, que sabe, se me iba a pegar, pero no, no salió nada negro, o sea, quedó perfecto, para todos ustedes, no los voy a engañar, no les voy a decir que cocinen algo, chimbos, ahora si, tenemos la primera capa, ponemos esto por aquí, le colocamos la pasta, traten de colocarla así, así la sal, así la sal, para que cuando lo corten, quede parejito los bloques, que se vea bien lindo su pastiche, vale, voy a enseñar las dos primeras capas, y ustedes pues continuan, porque el tiempo en, la presión es corta, bien, se nos pega casi, que este se pegó, un poquito, conectamos aquí, porque no tenemos dos, si no, solo dos cajitas, para que tengan el vid, con las orillas, con todos los boquitos, ahora le colocamos, una capa de, boloña, esta capita pequeña, bien pegado, uno y dos, ok, bien, no importa lo que echamos, la jugamos un poco esta, esta paletita, de silicón, que ya le decimos, miserable, porque es que no deja nada en la olla, desparecido bien, nuestra salsa boloña, no crean que es, o sea, es poquito, pero esta boloña está bien potente, esta bien fuerte, de sabor, esta bien fuerte, para encontrarle este su pasticho, vamos a colocarle un poquito más, aprobado, vale, entonces ya de aquí, colocamos, el jamón, vamos a colocar en la carnicería, en el frigorífico, no les corten ese jamón, delgadito, delgadito, más o menos así, grueso, para que sientan el sabor del jamón, cuando, cuando se lo pongan, porque si no, se pone difícil, por el momento de, servirlo, ahora vamos a poner el queso, es un sencillo, es un más rápido, de inmediatamente, es más sencillo, que, agachado, y hacemos otra capa, de este queso, que sea generoso con el queso, que sea cuando tú lo compartas el, el pastillo se ve cremoso, vamos con una capa de bechamel, aquí actúa como pega, en este caso, de la pasta, y ya como la pasta, está previamente cocida, vale, se hace más rápido la cociera, ahora si ya le mostré esta capa, y ustedes siguen con el mismo orden, ahora viene la pasta, viene el jamón, el queso, tal, 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 y esta si le van a colocar más salsa boloña, para que sepa algo, no, el pasticho, no quiero, no, hermano, y continuamos con nuestra preparación de este sabroso pasticho, o lasaña, como la quieren llamarlo, mira ya, esta es la última capa, vamos a ver si nos sobra un poquito de pasta, yo creo que sí, para hacer otro, nos queda un poco de chamel, nos queda un poquito, podemos hacer otro pasticho pequeñito, tiempo tenemos de sobra, en esta cuarentena, hay de sobra, pero bueno, hay que distraerse, hay que tener realmente positiva, y para adelante, mira que lindo, ya tenemos esta capa, ya armadita, está consistente, vale, le colocamos, ya tenía bechamel por debajo, volvemos a colocarle la capa de boloña, creo que si nos da para otro pasticho pequeño, aunque sea de dos capas, porque a la hija le encanta el pasticho, y a mi esposita también, muy bien, ok, una capa fina, al final le ponemos un poco de parmesano arriba, una capa de parmesano, bien surtidita, también quede pesadito, miren, ya está, está pesado, un poquito pesado, pero ahora que viene, jamón, 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 ya falta poco señores, para finalizar con nuestro pasticho, yo le pongo una capa, unas gotitas de bechamel, esta es la última capa, la que vamos a presentar, así, coteadita, miren que lindo, para que simule el quesito, y ahora le vamos a colocar también el parmesano, rayano, o pecorino también sirve, o cualquier queso que se derrita, que quede una capita de queso bien crujiente arriba, mola, como decía aquí, vale, entonces, le colocamos su parmesano, vamos a dejar un poquito para, unos cuadraditos que vamos a hacer ahí, que nos queda esto, para completarlo, completarlo, y, más lindo, ok, ya tenemos el horno previamente calentándose a 200 o 180 grados, vamos a dejar un poquito, cubrimos, cubrimos, nuestro pasticho, y, por ejemplo, que se ha abierto por otro lado, un poquito, porque ya esto, ya está previamente cocida la pasta, y el horno, o sea, que debe quedar, rapidito, vamos al horno, introducimos, y, en nombre de Dios, vamos a comer pasticho más tarde. Antes de despedirme, quiero decirles que se suscriban al canal, dándole me gusta, espero los comentarios de todos ustedes, y, bueno, ya les voy a mostrar cómo... Hola chicos, seguimos por aquí, por nuestro canal de, La Sazón de Huanga, y quiero decirles que aprovechen el tiempo que estamos en cuarentena, y, hagan cualquier cosa, o sea, yo, me distraigo haciendo esto para ustedes, y, creo que les guste, quiero que les guste, y, también, agradecerle a mi esposita Lisa, y, también, a todos los que han colaborado con nosotros, no se olvide suscribirse a la página, para poder, seguir trabajando para ustedes, darle like, y, pues nada, todas las recetas, las mediciones, y todos los ingredientes, aquí debajo, o busquenlo, y aparecerá, se les quiere, espero que esta pesadilla pase rápido, y, bueno, en casa, no salgas de casa, a menos que sea justamente necesario. Bueno chicos, vamos a revelar, a revelar el secreto. Míralo más lindo que queda este pastillo. Míralo que quede, por favor. ¡Tatán! Pastillo, listo. Tiene unos aromas esto, que alimenta. Vamos a esperar a que repose, y después le hacemos el corte, y lo presentamos a un platico lindo, y después conversamos. Bueno, queridos amigos, llegó el momento más esperado por todos vosotros, vamos a intentar sacar nueve pedazos. Vale, así, a ojo, a ojo, a ojo, a ojo, a ojo, a ojo. Esperamos que se repose por lo menos un poco más de tiempo, hasta que yo tengo mucha hambre, y estoy desesperado. Vamos a comer este pastillo. Vamos a sacar este tono de acá. Esperen que comparte un poco más, para que no se deshaga, no se desbarate, como dicen allá. Vamos a intentar sacar del medio. Que salga, que salga, que salga, que salga. Y salió nuestro pastillo. Más lindo. Miren, lo terminamos con unas hojitas de... Perejil. Una banquete. Y termino nuestro platico. Máisito por aquí. ¡Tatán! Buen provecho, y los espero. Haganle like, compartan, comenten, para seguir haciéndole el programa. No los quieren. ¡Chao! Que salga. Tampico... Y... Los Moques...